Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. La nueva regla de asilo le permitirá a los agentes deportar a inmigrantes horas después de que estos lleguen a la frontera. Entrará en vigor el próximo mes de junio y no permitirá apelar la deportación. Habla en exclusiva para Noticias Univisión la madre del joven hondureño que perdió las piernas al caer del tren conocido como La Bestia en México. Me han dicho que él está delicado, que está grave y que en verdad le necesitan a ya. Aumentan las intensas persecuciones de agentes a vehículos sospechosos de transportar indocumentados en la frontera de Texas. A veces el vehículo pierde control o choca contra una estructura y desafortunadamente alguien pierde la vida. Identifican al hombre que usó una correa para sujetar por el cuello a una mujer y abusar sexualmente de ella en una calle del Bronx. Vota por tu madre es el nombre de la campaña liderada por personalidades del mundo del espectáculo para alentar a los jóvenes mexicanos a votar el próximo 2 de junio. 100 millones de electores están habilitados para elegir presidente y otros 20 mil cargos públicos. Así comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy comenzamos con la entrevista exclusiva a la madre del inmigrante hondureño quien perdió las piernas tras caerse del tren conocido como La Bestia, en el cual también pretendía llegar a Estados Unidos. Ha permanecido, Paulina, en el hospital en México. Así es, Elian. Hasta el momento no se sabía su identidad, pero finalmente dieron frutos los esfuerzos para ubicar a sus familiares y nuestra corresponsal en Honduras, Claudia Mendoza, habló en exclusiva con la mamá de este joven. Claudia, cuéntanos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tal como ustedes apuntan, localizamos a Emma Rosa Granados, la madre de Elvin Moreira Granados, el joven que el pasado 19 de abril tuvo un percance al caerse del tren La Bestia en Durango, México, y quien se encuentra muy delicado de salud en este momento y también con sus piernas amputadas, de acuerdo con la información que manejamos. Yo conversaré en este momento con ella para que nos dé más detalles de la situación de su hijo. En principio, Emma, ¿quién le confirmó a usted que el muchacho que está en Durango, en este hospital, es su hijo? Pues, la verdad, por un amigo de aquí, de Plan, que él tiene un amigo en México, y por Verónica, o sea, que él se contactó con Verónica, y así fue como supimos que él estaba ahí. ¿Ya tiene certeza? ¿Y qué le han dicho del hospital? ¿Cuál es el estado de salud de su hijo? Pues, la verdad, me han dicho que él está delicado, que está grave y que en verdad le necesitan a ella. Y en ese sentido, ¿usted tiene una petición que hacerle a las autoridades de México y a las cancillerías de Honduras? Pues, sí, quiero que me ayuden para poder estar allá con mi hijo, porque en verdad me necesita ya. ¿Cómo está viviendo el momento duro la familia? Pues, la verdad, era un caso que no lo esperábamos, en verdad. ¿Por qué salió y cuándo se fue su hijo? Mire, él salió el 8 de abril. ¿Este año? Sí, y supuestamente decían que él estaba preso y yo esperaba noticias y nunca me caía ni un mensaje de él, ¿no? Hasta ayer que yo me di cuenta del percante que él tuvo. Gracias, Emma. Nosotros vamos a continuar dando más detalles de este caso en otros espacios noticiosos. Por lo pronto, regresamos con ustedes al estudio. Claudia, muchísimas gracias y por supuesto, estaremos muy pendientes de este caso. Entretanto, la llegada incesante de migrantes por la frontera ha incrementado también las repercusiones de esos vehículos que se han visto involucrados en el tráfico de personas. Las autoridades han divulgado videos de estas persecuciones que además, en muchos casos, terminan en la volcadura o accidentes de los autos huyendo a toda velocidad de los agentes. Reina Rodríguez tiene el informe. De día y de noche, así persiguen a los inmigrantes indocumentados en el estado de la Estrella Solitaria. Es una gran parte de la misión del Departamento de Seguridad Pública utilizar todos los recursos por tierra y sobrevolando puntos de gran actividad ilícita para encarcelar a los contrabandistas y detener a los que cruzaron entre los puertos de entrada. El drone es un poco más rápido de moverse de locación a locación porque en veces se puede meter en ciertos lugares que no se puede meter el helicóptero. Cerca de la frontera con México, las carreteras de Texas suelen ser el escenario de persecuciones en la que los vehículos están llenos de pasajeros y corren a altas velocidades para escapar de las autoridades. Situación peligrosa que nadie quiere ver pero que algunos consideran necesarias. En veces el vehículo pierde control y se voltea el carro o choca contra una estructura y desafortunadamente alguien pierde la vida. El sur de Texas se ha convertido en un foco de tráfico de migrantes en donde los conductores recogen a las personas que cruzan la frontera de manera irregular con el fin de llevarlos al interior del país sin ser detectados por las autoridades. La policía estatal también trata de atrapar a los migrantes que han ingresado a los Estados Unidos por terrenos privados. Desde que comenzó el operativo Estrella Solitaria hace tres años se han arrestado a miles de migrantes por cargos de invasión a la propiedad. Esos 40 mil personas que hemos arrestado en nuestros ranchos realmente en veces uno de ellos viene con historia criminal. Son realmente gente que no necesitamos tener aquí en Estados Unidos. El ranchero perdemos mucho. Cercas rompidas, puertas donde vehículos no más rompen cercas. Recientemente funcionarios estatales anunciaron un programa que reembolsará a los propietarios de tierras a lo largo de la frontera texana por daños a sus tierras y propiedades causadas por migrantes, contrabandistas y narcotraficantes. Este programa está muy bueno porque vemos lo que estamos sufriendo cuando tenemos que pagar taxes en muchos lugares. Ha sido millones de dólares. El Aredo, Texas. Reina Rodríguez, Univisión. Y la administración Biden reformó las reglas de inmigración sobre el asilo político para que a partir del 12 de junio los agentes tengan mayor discrecionalidad y puedan agilizar la deportación de algunos solicitantes. Estos cambios le darían a los oficiales más poder para rechazar a una persona si es que consideran que representa una amenaza para la seguridad nacional. Luis Mejid nos explica a continuación quiénes serían los más afectados. Dentro de poco, muchos de los que vengan pidiendo asilo podrían ser deportados del país horas después de pisar suelo estadounidense. Nuevas reglas de asilo le permitirán a la gente fronterizo usar su discreción para expulsar extranjeros si creen que pueden ser una amenaza para la seguridad del país. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que es mucha discreción para los oficiales y para eso están las cortes, darle la oportunidad a la gente de mostrar que no lo son. Expertos en leyes inmigratorias dicen que hay un sinnúmero de razones por las que una gente puede pensar que un migrante es una amenaza. Aquellas personas que cruzan solos, que hayan tenido algún problema sean sus países o acá antes, pueden ser más susceptibles a eso, ¿no? O por ejemplo, si alguien viene con tatuajes. Y si uno es expulsado, no solo no tiene derecho a apelar, sino que además la salida cuenta como una deportación. Los deportan, tienen un castigo ya, ya no pueden regresar, no los pueden pedir sus familiares, entonces son muchas implicaciones. Aunque hay muchos descontentos, el presidente ha estado considerando medidas aún más duras. En marzo Biden le dijo a Univision que estudiaba incluso cerrar la frontera para disminuir el cruce ilegal de extranjeros. Las medidas de asilo son mucho más limitadas y todavía podrían ser detenidas por las cortes. Las reglas entrarían en efecto el 13 de junio. En San Francisco, Luis Mejid, Univision. Según un análisis revelado por la Universidad de Syracuse, casi 1.3 millones de solicitantes de asilo esperan actualmente que un juez de inmigración defina sus casos y esto en medio del atasco de los procesos sin precedentes en los tribunales de Estados Unidos. Observen esta información. De los 3.596.317 expedientes pendientes, 1.278.654 pertenecen a inmigrantes quienes han presentado una solicitud formal de asilo y ahora están esperando audiencias o que los notifiquen sobre decisiones tomadas hasta finales del mes pasado. También los jueces de inmigración han marcado un récord en los casos finalizados con 517.675. Paulina. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univision. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Seguimos con más información, Elian. Vamos a hablar de otro tema porque en Boston fue sentenciado a 10 años de prisión el ex propietario de una distribuidora farmacéutica por su responsabilidad en un brote de meningitis en el año 2012 que causó la muerte de 62 personas en este país. Barry Kadam purgará esa condena por homicidio involuntario al mismo tiempo que está cumpliendo otra sentencia por 14 años y medio y a través de su empresa, Kadam distribuyó medicinas inyectables contaminadas con hongos que contribuyeron al brote masivo de meningitis. Y bueno, nos vamos a Nueva York y es que la policía identificó al criminal quien atacó brutalmente a una mujer en plena calle en el Bronx. Este violento ataque ha causado gran indignación y además preocupación entre los residentes. Vamos a pasar con Violeta Bastardo, quien tiene todos los detalles. Violeta, adelante, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Esta violación ha consternado a los neoyorquinos ya que parte de los hechos quedaron registrados en video. La policía acaba de identificar al presunto agresor. Se trata de Kacham Parks, de 39 años, quien anda prófugo. La víctima caminaba por la tercera avenida de aquí de El Bronx a eso de las 5 de la mañana cuando ella fue atrapada por la espalda. Este sospechoso le tiró una correa, la tiró al piso. Lamentablemente, ella quedó inconsciente y no se pudo defender. Él la arrastró en medio de dos autos y lamentablemente la ultrajó sexualmente. Así nos informa la policía en un hecho que ocurrió en mayo primero. Los vecinos están preocupados por este hecho en particular y también porque este hombre anda suelto. Sí, muy preocupante, pues tenemos niños, nosotras como mujeres, es algo que no tenemos ni una fuerza como defendernos, ¿verdad? Es algo que se lamenta mucho que esté sucediendo en esto porque me podría pasar a mí, le podría pasar a usted, a cualquiera que nos rodee. Y hay muchas personas que no actúan por miedo y uno se siente indefenso en ese momento. La mujer fue transportada al hospital en condición estable. La policía no ha informado quién le brindó una mano amiga. Mientras tanto, están ellos pidiendo la colaboración del público para atrapar a este sospechoso. Desde Nueva York, Violeta Bastardo. Ahora regreso allá con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Violeta. Les comento que fue desmantelado un campamento pro-Palestina en el campus de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Varias personas fueron arrestadas y sus detenciones, como pueden ver, fueron captadas en video. Un medio local informó que a los inconformes se les dieron dos minutos para abandonar este lugar y quienes desafiaron a los oficiales fueron arrestados. Por su parte, la universidad planea aumentar la seguridad el próximo 20 de mayo, que es el día de la ceremonia de graduación. Y atención a esto porque la Administración de Alimentos y Medicamentos, conocida como la FDA, está considerando exigir un análisis de laboratorio para detectar posibles parásitos en la sangre donada. Esto debido a un aumento inusual en los casos de malaria en el país. Expertos dicen que el incremento se debe a que cada vez más personas están viajando y al calentamiento del planeta, lo que contribuye a la propagación del parásito en la sangre. Vamos ahora a México porque ese país se prepara para unas elecciones históricas que se van a realizar el próximo 2 de junio. Se van a renovar más de 20 mil cargos públicos y por primera vez votarán casi 100 millones de personas. Muchos de ellos son jóvenes y por tal motivo está surgiendo una campaña con personalidades del mundo del espectáculo que busca motivar a los votantes con su lema Por tu madre, vota. Alejandro Madrigal nos informa. Vota por quien quieras, pero vota. Por tu madre, vota. Así es el llamado que la comediante Consuelo Duval, así como actores, cantantes, comunicadores e influencers hacen para acercar a los jóvenes a la política y dejen a un lado la apatía para que voten animada e informadamente y que mejor incluir a las madres, el pilar de la familia en México. Por tu madre, vota. Porque yo he invertido todo mi tiempo y mi dinero y mi dedicación y mi esfuerzo y mi amor en formarte para prepararte para tu futuro. La campaña es Por tu madre, vota. Está dirigida a los casi 7 millones de jóvenes que se acercarán por primera vez a una casilla para elegir más de 20 mil cargos públicos, entre ellos presidente o presidenta de este país. Pero yo, yo no voy a marcar una diferencia. ¿Y tú cómo sabes si la vas a marcar o no? Ándale, Por tu madre, vota. Por favor. Está bien. Pero sobre todo que lo hagan conscientes de que su participación puede cambiar el rumbo de un país. Y en general, el uso de las redes sociales nos ha permitido comprobar cómo la participación ciudadana logra cosas espectaculares. Desde mi punto de vista de tecnólogo, yo traslado este entusiasmo hacia el entusiasmo del voto. México tiene un padrón de casi 100 millones de electores. 26 millones son jóvenes, muchos de ellos indiferentes y ajenos a la política. Algunos por apatía y otros porque consideran que los políticos no piensan en ellos. No es que no me importe mi país, pero sinceramente no sabría por quién votar. Hace 18 años la campaña Tu Roques Votar influyó en la juventud. Se espera que esta propuesta ciudadana también lo haga en los conocidos Summers o Generación Z, identificados con las tecnologías y las redes sociales. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Nos quedamos en México y es que la ola de calor que está afectando a ese país ha llevado a la nación a declarar su sistema de energía eléctrica en un estado operativo de alerta y esto debido al marcado aumento de la demanda de electricidad. La alta demanda ha ocasionado que varias plantas generadoras hayan tenido que salir de la red eléctrica debido a las fallas. La crisis ha resultado en apagones de la mitad de los 32 estados de esa nación. Regresemos a los Estados Unidos porque a partir del 30 de septiembre más estadounidenses se van a beneficiar de los cambios al programa de seguridad de ingreso suplementario. Estas modificaciones van a permitir que más personas califiquen para estos pagos, pero además aumentarán los importes de los pagos para los actuales beneficiarios y se van a simplificar las exigencias de información para las personas de los hogares que reciben ayuda pública. Y en este 10 de mayo un grupo de madres mexicanas celebró este Día de las Madres con un evento muy especial dedicado a ellas en un centro para adultos mayores en Los Ángeles. Ninguna había tenido una fiesta de 15 años y hoy, finalmente, ya con canas y con varios hijos, retrocedieron en el tiempo para poder disfrutar con ilusión de su quinceañera. Romy de Frías estuvo presente en este festejo. Vestidas de fiesta y con corona, estas quinceañeras forman un grupo singular. Son madres, abuelas y hasta bisabuelas. Muy emocionada, como un sueño hecho realidad. En este centro de adultos mayores de Altamed, estas quinceañeras fueron la atracción de la celebración por el Día de las Madres. Sí, pues yo pensé que era un juego lo que iban a hacer. No pensé que iba a ser así. Después de una misa, las quinceañeras bailaron al ritmo de mariachi. La salud no nomás es de la médica, es de la social, de la salud espiritual, psicológica. Hoy ellas están brindando porque no pudieron hacerlo cuando cumplieron sus 15 años. Bueno, yo me siento muy orgullosa porque nunca tuve la oportunidad de celebrar bisquince y pues ahora lo estoy haciendo y también estoy celebrando el Día de las Madres, pasándola en compañía de todas mis compañeras aquí en el centro. ¿Qué creen que le van a decir a sus hijos cuando la vean tan hermosa con este vestido, con su corona? Bueno, pues no sé si lo me vayan a ver, pero ojalá y que se sientan orgullosos de esta pobre madre que tiene. A sus 62 años, Marta Manco es sobreviviente de cáncer y sufre de artritis, pero nada de eso evitó que disfrutara su fiesta. Lo que para otra persona puede ser ridículo, para nosotros tiene un sentido, ¿verdad? Y es como seguirnos realizando. Así que yo estoy feliz. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Que celebren mucho más. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, señores. Varias personas pierden la vida luego de que el autobús en el que viajaban se precipitara un río. Y les decimos cuáles fueron los autos más robados en el 2023. Seguimos con las noticias porque al menos siete personas perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban atravesó la barricada de un puente y, vean, cayó al río en San Petersburgo, Rusia. Este vehículo giró en una esquina, chocó contra otro automóvil en el puente y posteriormente impactó una barrera y cayó al río, quedando casi completamente sumergido. Otros nueve pasajeros fueron rescatados. Impresionante. Y el serbio y número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic, avanzó a la tercera ronda del Máster 1000 de Roma, tras superar al francés Coretan Moutet. Y por esto también ya llamó la atención, por un hecho que también fue muy desagradable al término de este partido. Observen cómo, mientras Djokovic firmaba algunos autógrafos, fue golpeado en la cabeza por una botella llena de agua, lo que provocó que el jugador se fuera al suelo, producto del dolor tras este golpe. Si ustedes tienen un automóvil de la marca Hyundai o Kia, esto les interesa, porque los vehículos de esas dos compañías automotrices fueron los más robados en Estados Unidos en el año 2023. De esta manera lo está revelando el Buró Nacional de Crimen y Seguros. El preferido de los delincuentes fue el modelo Hyundai Elantra, con más de 48 mil robos, seguido del Kia Optima, con 30 mil hurtos. Y también las espectaculares imágenes de las auroras boreales iluminaron el cielo en varios lugares del mundo. Y bueno, Paulina, una enorme tormenta solar es la primera que vemos en 20 años y está haciendo que ya en lugares de la Tierra veamos estas imágenes impresionantes de ese campo electromagnético que produce las coloridas auroras boreales. También son conocidas como las luces del norte y aquí en Estados Unidos estas bellezas pudieron verse esta noche en lugares como, por ejemplo, el estado de Georgia. Hay que recordar también que las tormentas solares pueden causar fallas en las redes eléctricas, así que hay que tomar nuestras precauciones. Y en los sistemas de navegación, así es que buena suerte y buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.